Karim Buhatla, vamos a conversar del éxito de estas teleseries y de estas artistas. Oye, yo feliz, feliz cuando la producción me dijo, Karim, tenéis que entrar a hablar de Talía Daniela Romo, y dice así como... Y sí, con un éxito bastante potente, hemos estado en TBR durante estas dos semanas transmitiendo lo que es María la del Barrio, Médicos Línea de Vida y el Hotel de los Secretos, que lo encuentro espectacular. Así, todas las noches, a las diez y media de la noche, me meto a ver el Hotel de los Secretos y no hablo con nadie. O sea, no molestar, pone él en el teléfono. No molestar, no pesco a la producción, no pesco al director, no te pesco a ti, no pesco a nadie en ese rato que estoy justamente con esto. Y sí, lo que tú decías, Matías, justamente ayer, 26 de agosto, Talía cumplió 50 años. Comencemos con Talía. Talía cumplió 50 años siendo realmente un artista que ha mantenido la carrera, se ha mantenido de moda en música, se ha mantenido de moda en redes, y ¿sabís qué se ha mantenido también, Matías? El cuerpo. Talía sí que se ve estupenda, o sea, tener 50 años. ¡Oh! ¡Mírala! ¿Están ahí mis vidas? Talía se ve como de 30. 30, sí, ¿cierto? 33 máximo, 34 ya, pero... ¡Ay, Matías! ¿Tú, tendrías un romance con Talía? ¿Así? ¿Cómo está ahí? ¿Te haría miedo? ¿Te haría miedo? Sí, claro, demasiada experiencia, Talía. Demasiada experiencia, demasiada belleza, demasiados discos, demasiada plata, telenovelas y todo lo demás. Hay que comentar que... Esto yo sí. Sí, ¿cierto? Talía, lo dije en algún momento, ha tenido el contrato más caro que se ha firmado con Televisa alguna vez con una actriz para que protagonice estas tres Marías que han sido Mariela del Barrio, Marimar, María Mercedes y María Mercedes. ¿Cuál fue primero? María Mercedes. Creo que María Mercedes. Sí. Sin embargo, Mariela del Barrio, que es la novela que estamos pasando en TBR, ha sido la que ha tenido mayor, mayor éxito. Recordarles que Talía comenzó en un grupo mexicano que se llama Timbiriche, Timbiriche, este grupo... Oye, se me ha olvidado traer mi disco, que yo hice un cover de Timbiriche. ¿Ya? ¿Por qué se ríe? Está hace rato usted diciendo que va a traer su disco. Ah, pero todos los días me olvido porque todos los días salgo... Bueno, para los que no saben, ahí en la casa que nos están sintonizando, Cariente, tiene su faceta artística. Alguna vez canté. Pero bueno, el grupo era Timbiriche y en este grupo había muchos jovencitos, muchos lolitos por ahí que comenzaron a hacer sus carreras de manera solista, pero las dos que destacaron más fueron Talía y Paulina Rubio. Hasta el día de hoy ambas se han mantenido. Sin embargo, siguen siendo enemigas de la música. Hasta una vez en un escenario se golpearon. ¿Cómo? Se golpearon. A ver, rebobinemos. A ver, en México, en los ochentas, había un grupo que se formó que se llamaba Timbiriche. ¿Ya? Un grupo en donde había muchos chicos talentosos. Estaba Sacha Soco, Lerick Rubín, Talía, Paulina Rubio, etc. Y cada uno comenzó luego, ya cuando crecieron, a hacer sus carreras en solistas. Pero las dos más destacadas de este grupo fueron Talía por su lado y Paulina Rubio por el otro. ¿Sí? Tienen la misma edad. Y por supuesto, por una lógica de la vida, se comenzaron a ser enemigas musicalmente. Pero la prensa le siguió dando, le siguió dando, le siguió dando, hasta que finalmente quedó en la vida estipulado que Talía y Paulina Rubio siempre han sido enemigas. Hace unos años atrás, recuerdo que en MTV, Paulina Rubio decía que ella había llegado a ser número uno del Hot Latin del Billboard y que estaba súper emocionada y que le mandaba decir a Talía Lero Lero. Porque Paulina era la número uno en Estados Unidos y a nivel mundial con algún tema que no recuerden a este rato. Y luego Talía aparece en la televisión española diciendo, obvio que está emocionada, si es la primera vez, yo voy como en cinco. Oye, ¿los medios tienen la culpa? La prensa, polémica. Sí, sí. Y muchas veces son los que crean los titulares, son los que crean ahí, que desvirtúan muchas veces lo que pasa realmente. ¿A quién te gusta más, Talía o Paulina? ¿Cuál sentís que tiene más éxitos? Talía tiene más éxitos, hasta el día de hoy sigue vigente. Paulina, claro, es una tremenda artista, pero me quedo con la Paulina Rubio quizás de hace algún tiempo atrás, de hace una década, con esas canciones. Sí, pero han luchado, digamos, no es que esta murió y la otra siguió sola. Mira, digamos, ¿a ti te parece que Talía ha tenido más éxitos, más presencia en la telenovela? Ha salido a reinventarse, cariño. Sí, pero Paulina igual, solo que Talía me parece que ha tenido un poco más de... Repercusión, puede ser. De repercusión, Paulina ha sido un poco más rock, ha sido un poco más pop de discoteca, y Talía ha ingresado también a la cosa más convienchera. Comercial. Pero Paulina Rubio y Talía son las dos que han sido... Ya dentro de poquito vaya a saber del cumpleaños de Paulina. ¿Sí? ¿Cuándo es? No, no me lo sé yo. Ah, ya. Pero mira, mira, ahí están juntas, y sí, siempre enemigas, siempre ahí tirándose palos una para la otra, pero a mí me gustan las dos. ¿Sí? ¿Pero se queda con...? No, las dos, es una cosa que no puedo decidirle. Ahí tengo dos santuarios, con Belita y todo, Paulina Rubio y Talía. Y bueno, claro que Talía tuvo con esta canción de No Me Acuerdo, eso sí fue un hit. Por supuesto. Ahí yo creo que ella repuntó su carrera nuevamente con este hit. Sí. ¿Cierto? Y también con el de Maluma. Sí, también con el de Maluma. ¿Te acuerdas? ¿Desde esa noche? ¿Desde esa noche? Esa. Esa. Solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. Pero a mí nada los 50 es increíble. No te vas a... Tony, ¿no te pasa el dato? Sí. Anoche me acuerdo una de las editoras acá del canal no se acordaba y me decía es que me creo Nati Natasha. Si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Bueno, yo de anoche no me acuerdo mucho, pero bueno. Así es que Talía celebra 50 años y nosotros estamos pasando una de sus novelas icónicas que es María la del Barrio, en que, señor director, usted me dio algunas instrucciones antes de salir al aire, pero no me acuerdo. Oiga, que está clarito, Karim. ¿Pero por qué? Ya, pero día viernes nadie se enoja. Ya, nadie se enoja. Día viernes nadie se enoja. ¿Cómo se viene en cambio la teleserie? Ah, lo que pasa, Karim, y por lo que estamos entendiendo, es que avanzan los años en la teleserie y es como una segunda parte, pero dentro de la misma serie. Sí, dentro de la misma serie. Digamos, no es que se acaba y comienza una nueva temporada, sino que muestran cómo avanzar los años. Exacto. Claro, Talía sigue con la cintura. ¿Hasta 20 años? Ya, pero Talía sigue con la misma cintura de 55. Y ahora pasaron de verdad 30 años de esta telenovela y Talía sigue igual. Exacto. De hecho, te diría que está más linda ahora que la novela. Sí. Oiga, ahí vemos a... Ahí tenía 23, 22. Chiquita, sí. ¿Por qué, qué año es la novela? No, es 98. Ah, no, tenía 26, 27. Igual súper joven, para el éxito que tuvo en ese entonces, súper, súper joven. Y además, cuando llega ahí, Talía caminando como en el barrio, ¿cierto? Como un poco manchada, un poco más sucia. Igual se ve ella... Es como que le tiráis tierra y le cae perfecto la tierra. Claro, sí. Usted ponga un video de Talía en su casa, en YouTube o donde quiera y párelo, en cualquier parte. Denle un stop en cualquier parte y va a quedar perfecta todo el rato. Porque uno siempre, si te para en un video que hay así, así, así... Talía no, Talía queda todas así. Sobre todo acá, Maite me hace eso siempre, me manda fotos cuando yo quedo con caras ahí en el video cuando está editando. A ver, a ver, a ver. Prueba, prueba uno de Talía. Mira, párame. Póngale pausa donde... Mira, mira, ella está como que invitándote. ¿Cómo? Mira ahí. Párale. No, ahí está como coqueta, como sexy, ¿cierto? Pero ponla, señor director, póngala en un video más rápido. Donde haga más caras, ¿o no? Mira, claro. Párale. Se ve perfecta en todo. Ya, ahí, ahí. Ahí, le pillaste un pequeño. No. Pero igual tiene actitud, mucha actitud. Claro. Sí. Eso está estudiadísimo y... Claro, mire. Donde quiera decir un texto. Sí, también actitud. O sea, para quedar así, con esa posa además, ahí la silueta. No, a eso no le da beneficio. Pero toda se ve bien. En toda se ve bien, claramente. Ahí está, Talía. Y usted la puede ver acá, pues, María la del Barrio, a la una de la tarde de nuestro canal, Karim Buja. Bien, a la una de la tarde, o sea, termina el matirán y comienza Talía. Oye, bueno, y otra que está de cumpleaños hoy, justamente 27 de agosto, que esta también la re amo, Daniela Romo. Daniela Romo, una carrera musical impecable. Telenovelas, me parece que más que Talía, películas. O sea, ya toda una superestrella mexicana cumple 62, si no mal recuerdo. 62. Oye, si la Romo tiene 62 y Talía 50. Y era donde cuando yo era cabro chico, estoy al filo, pero estoy al filo de la cosa. Ahí está Daniela Romo. Ella no se llama Daniela Romo en la vida real, se llama Teresa Presmanes Corona. Y bueno, ella comenzó también a finales de los años 70 como una actriz que también cantaba y por ahí con su primer disco de éxito, en donde está la canción que estabas poniendo recién que es Celos. Sí. Oye, me gusta la actitud en las dos fotos. Ella comenzó a tener un éxito internacional. Sin embargo, Daniela Romo me parece que en Chile ha perdido un poco de fuerza musical. Sí. Pero no de telenovelas. En cambio, en México han seguido los éxitos, han seguido los discos, han seguido las canciones y ha seguido siendo también la número, una de las número uno. Y les voy a recordar, porque ustedes saben en sus casas, que a mí me gusta tanto Yuri, que Daniela Romo también tiene una enemiga. ¿Ya? No sé si son enemigas de que se odian, pero una enemiga musical. Claro. Su rival, Yuri. Yuri que también... ¿Nuestra Yuri tan querida? Sí, es sumamente querida. Aunque, ¿sabéis qué? A mí me parece que la Romo igual. Solo que ha perdido un poco de vigencia musical. Pero Yuri, pucha, ¿por qué tenían que poner esa foto a la Yuri? No he encontrado una foto mejor de Yuri. Se ve sin el Botox, Yuri. Ahí todavía no se ponía el Botox. Pero bueno, Yuri con Daniela Romo han sido las enemigas que han, digamos, no puede ser que me estén llamando en este rato mientras estoy al aire. ¿Y contestó? No, es que no sé qué decir. Pónganle el tabón, digan que está al aire. Dígale, dígale que está ahí. Estoy al aire en este minuto, pero no lo... Pero es un profesor. Un profesor. ¿De qué? Un profesor historiador que me está llamando para grabar. Ay, corte. Pero bueno, voy a cortar. De verdad, lo estaban llamando en vivo. Oye, bueno, te decía, Yuri con Daniela Romo comienzan la carrera de una manera también paralela, solo que la Romo se comienza a destacar más en telenovelas y en cine, y paralelamente con discos. Pero Yuri se destaca mucho más en música. Pero finalmente, yo he leído las vidas de ambas. Ambas han... Han vendido también millones y millones de copias. Que las han llevado también a darse cuenta, a darse de vuelta por todo el mundo. Yuri tiene un poco menos de edad, sí. Sí. Yuri tiene 57 y está de cumpleaños el 6 de enero. Mira. No me hace nada la vida de ella. La conexión de Yuri con Chile sabemos también por qué, por su esposo. Ah, pensé que por mí. También, aparte. La conexión de Yuri con Chile. Sí, pues sabemos que es por su esposo, ¿cierto? Que es muy querido también en el país, un músico, un cantautor igual. Y a Yuri le encanta a Chile también por eso. Así que, por eso es que queremos a Yuri acá. Pero Daniela Romo también es muy, muy querida. Ahí está la conexión con Chile. Ahí está la conexión con Chile. Y dice... ¿Hay algún tema de Yuri que te guste más que otro? Estos antiguos me gustan mucho, fíjate. Con el apagón. Tú no te imaginas cuando salió esta canción. Yo con 16 años en Miami y con Yuri al lado de allá. Sí, claro. Y la grabaron allá y todo lo demás. Tú no sabes cómo mi vida cambió para siempre cuando vi a Yuri ahí. Oye. Y lo otro, lo que sí tenemos que destacar de nuestra querida Daniela Romo, es que la canción Yo no te pido la luna está entre las 10 más importantes de la historia de la música latina. Yuri no tiene ninguna ahí dentro. Tiene más éxitos y más todo. Pero Yo no te pido la luna está entre las 10 más importantes, como esas de Juan Gabriel, como me imagino que debe estar La Bamba. Claro. Esas canciones que son súper icónicas de nuestra vida latina. Oye Karim, y últimamente, en estos últimos días, y justo también cuando los artistas van a estar de cumpleaños, empiezan a sacar algunos traspitos al sol para generar noticias a los periodistas. Cuéntamelo. Los periodistas que tenemos aquí a mi lado, Karim Buján. Ya, claro. A ver, ¿qué te sabe? Fíjese que buscando por ahí en la Deep Whip, no, en internet, dice que hay una razón por la cual Daniela Romo nunca quiso casarse, porque ella no está casada. No, pues no está casada y tiene hijos. Dame la razón, a ver. Dice así, acá está el torpedo, porque justamente no sé qué me pasaba, dijo ella. Primero quise mi profesión, estaba primero que nada, y yo quería hacer mis logros y andar mi camino, es lo que reveló en una entrevista muy reciente. Además, la cantante explicó también que su decisión para no tener hijos fue para no repetir patrones que tuvo durante su infancia. Además de que hubiera nacido dentro de un núcleo familiar compuesto, eso es lo que a ella le hubiese gustado. Pero como no tuvo esposo, ¿cierto? Claro. Era muy difícil para ella formar una familia. Su mamá también fue mamá soltera. Sí. Tu mamá fue mamá soltera. Y bueno, la reconoció después el siguiente esposo de la madre, que le da el apellido que es Presmanes, se llama Teresa Presmanes, pero cuando llega a la izquierda le dicen Daniela Romo, y ella dice, aquí me bauticé sola. Yo no soy hija de ningún Romo, yo no me llamo Daniela, pero de ahora en adelante soy Daniela Romo y le encantó el nombre. Claro, sí. Bueno, es justamente lo que tú dices, lo que ella dijo en la entrevista. Yo fui hija de madre soltera. Y mi mamá es un ser grandioso que amo en mi vida porque me dio todo. Y me sacó adelante a mí y a mi hermana. Y la verdad es que yo lo decidí no ser madre cuando pensé que no quería repetir patrones. ¿Bien o no, Morelia? Sí, totalmente bien. Y además tengo otro dato de Daniela Romo. Daniela Romo es adicta a la lectura. Entonces ella dice que termina aproximadamente un... Me asusté. ¿Por qué? No. Ah, no. Adicta a la lectura y dice que lee un promedio de un libro semanal. Entonces llega a 50 libros aproximadamente cada año. Y cuando tú ves una entrevista de Daniela Romo se la sabe toda. ¿Quién es el presidente? ¿Qué dijo? Tú le preguntás ahí por Piñera y sabe que viene Sichel, que el Boris, que sabe todo. Qué bueno. Sabe todo. Sabe un montón de cosas. Sí, una mujer más culta que el común. Ah, ya. Una mujer más culta que el común. Pero bueno, Daniela Romo también la vi cuando en algún momento dijo que no quería tener hijos porque él lo pensó con un amor que tenía. Cuando se lo planteó, él se asustó y dijo, ¿sabes qué? Voy a no hacerlo tampoco. Amo la carrera. Está millonaria. Sí. Debe haber tenido también a quien ha querido. Claro. No creo que cuando que Daniela Romo si le coquetea a alguien le van a decir, no, no lo creo. Imposible. No se ha destacado de belleza. Es una mujer bastante normal, chilanga, como dice ella misma que es, que es la gente que nace en el DF en México, pero con lo atractiva que es, con lo oculta, con lo simpática. Oye, bueno, y en este rato la Romo está en nuestras pantallas justamente también porque está en el Hotel de los Secretos, una telenovela. Yo sé que usted en su casa puede pensar, oye, a este le pagan el billete para que hable de la telenovela. Y no, señores. No, señores. Aquí yo les estoy contando algo real. La telenovela, si bien es cierto, hace una semana se comenzó a dar aquí en TBR, comenzó a engancharme de una forma en que me empecé a dar cuenta que esa telenovela no tenía la típica historia de la muchacha pobre, bonita, que queda ciega, embarazada, le quita la guagua y después se hace millonaria y queda Miss Universo y todo lo demás. No. En este caso, la telenovela encierra realmente, realmente secretos y realmente cosas que la hacen más bien una serie medio europea, medio norteamericana y la Romo es parte de los secretos también ahí. Sí, pero está buenísima la telenovela, tía. Claro, buenísima. A las diez y media de la noche yo corto todo para poder entrar a verla. Así es. Y quien comparte también ahí, Seth, cierto, del equipo de Daniela Romo junto a grandes actores, es otro cantante también, Carlos Rivera, que se hizo muy conocido en nuestro país porque participó del Festival de Viña del Mar en algún momento. Con Yuri. Con Yuri, claro. Con Yuri estuvo. Y también queremos comentar de él porque sabemos que tiene muchos fanáticos y está presente en el Hotel de los Secretos aquí en nuestro canal. ¿No te lo has topado por los pasillos del canal a Carlos Rivera? Un par de veces, sí, un par de veces me he topado a Carlos Rivera. Oye, Carlos Rivera está bien de moda igual, ¿ah? Sí. Es considerado un cantante sexy, un cantante muy talentoso, un cantante que enloquece mucho a las fans y que, bueno, está en la telenovela y en la telenovela es hijo de Daniela Romo. Carlos Rivera tiene solamente 35 años, es pareja de Cintia Rodríguez y tiene muchos éxitos. No sé, señor director, si podemos, dice, estamos con textos, es contentos. Con el gran éxito. El error geográfico. Se cumplen dos semanas del lanzamiento de las teleseries en TBR. Así es, pues. Fíjese que el nombre real, o sea, se llama Carlos Rivera, pero su nombre completo es Carlos Augusto Rivera Guerra. Sí. Mira. Sí, lo sabía. No sé, señor director, si podemos poner, ahí está Carlos Rivera en el Hotel de los Secretos. En su rol, claro. ¿Podemos poner alguna de las canciones así súper éxitos de él? Como la de Coco, también fue una de las más conocidas de él, la de la película Coco. ¿Cómo apagarte? Igual es muy buena. Esta que estamos escuchando. Quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amanecer. Buena voz, buena dicción, buena puesta en escena. Buen video musical. Sí. Sí. Bueno, debe estar muy bien asesorado Carlos Rivera, trabajando con un equipo y rodeándose ya de grandes artistas también. Entonces va aprendiendo mucho, ¿cierto? Trabajando con gente muy profesional. Ha tenido colaboraciones grandes, ¿sí? Con Disney está trabajando últimamente muchísimo Carlos Rivera. Así que, bueno, tremenda escuela para él. Y siendo que partió muy pequeño también en esto de la música y de las artes, Cari. Muy, muy pequeño. Sí, fíjate que a los 16 años fue que comenzó después de probar suerte en un programa de talento, de voz, como un The Voice o algo así. Pero aquí. En México, claro. Pero en el adolescente me imagino algo así. Y Carlos Rivera cuenta que en ese entonces él venía de una familia muy, muy humilde, Cari. Sí. Muy humilde. Sí, sí. Le pidieron cinco cambios de vestuario a Carlos Rivera cuando le dijeron, ya venga al casting, voy a decir así. Ya. Venga al casting, pero traiga cinco cambios de vestuario porque necesitamos probar distintas formas, facetas. Carlos Rivera cuenta que tenía dos. Un vestuario para andar en la casa y uno del colegio. No tenía más. Y casi lo dejan fuera por eso. Y tuvo que conseguir con hacer casi como una colecta para poder participar del casting. Pero él es talento, sí. Sí, por supuesto. Tiene una voz increíble. Tiene una voz increíble en la telenovela que actúa, que es el Hotel de los Secretos, también. Él muestra una faceta actoral súper, súper importante. Y fíjate que Carlos Rivera ya lleva varios de los éxitos. Tiene una con Marta Sánchez que se llama 21 días. Sí, también es muy buena. ¿La he escuchado? Sí. Tiene otra con Yuri que se llama Ya no vives en mí. Tiene esta. Con Becky G. Con Becky G. O sea, tiene con Maluma. Sí. Aunque me parece que ahora está súper de moda hacer... Juntes, sí. Featuring. Featuring. Featuring, sí. Juntes. Él cuando no se acuerda de la palabra le dice juntes. Es que es el término español, pues featuring lo mismo que juntes. Ah, bueno, pero lo encontráis bien decir juntes. Sí, así le dicen. Colaboraciones, la palabra que no me acordaba. En el mundo urbano le dicen conjuntes y la cuestión. Oye, bueno, en todo caso ahora estamos hablando de ellos porque son parte también de nuestra programación. Pero en otro momento también te quisiera hablar de todas las cosas que está haciendo en el último tiempo Gloria Trevi. También lo encuentro que está con tantos... Una delantito. Acaba de sacar una con María León, no sé. Gloria Trevi sí que está con éxito también internacional. Sí que está estupenda. Y sí que está con muchísimas colaboraciones con gente joven y con gente realmente importante. Gloria Trevi... ¿Será que despega su carrera de nuevo al nivel de algún momento? Yo creo que está ya hace rato. Está hace rato ya volando muy alto Gloria Trevi. Giras mundiales, millones de discos. Oye, y Gloria Trevi no tiene 50. Gloria tiene... ¿Cuánto tiene? Échale. Échale. Más, de hecho. 54. ¿54 años? Sí. Y mírala cómo está Gloria Trevi. Ahí está con 50. Pero ese video de... ¿Hace cuánto es aproximadamente? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? No sé, pero ayer yo le estuve viendo un video que ella sacó con María León, que es otra cantante mexicana. Y está estupenda. Está increíble. Claro que Gloria Trevi a mí me parece que sí hay mucho ejercicio. Y si hay alguna cirugía, yo no sé si tú te acuerdas unos años atrás que Gloria Trevi se cayó de la puerta de su avión. ¿Ya? Se cayó. Estaba bajando del avión, no pisó bien la escalera y cayó, cayó del avión. Al suelo y se rompió todo. Se rompió todos los dientes. Están lesionando. Sí. Sacó dientes y todo. Y a la, no sé, Almeja parece así. Entonces ahí obviamente hay una reconstrucción, una cirugía. Pero lo que ha hecho Gloria Trevi con su carrera y con su cuerpo y con su look también es increíble. Por supuesto. Bueno, una disciplina tremenda. Cada uno de estos artistas que hablamos el día de hoy deben tener detrás para poder alcanzar ese éxito, ¿cierto? Gran equipo también que los asesora, que los apoya, que los contiene. Y bueno, y harto dinero que se debe invertir. Por supuesto, sí. Harto dinero que se debe invertir. El señor director... Ahí tenemos con Karol G. Gloria Trevi con Karol G. Mira a Gloria Trevi ahí con 54 años. A ver, señor director. Vamos a ver. Es que como que no hay diferencia entre Karol G y Gloria Trevi. Es como que... Están a la par. Se ven estupendas. Se ven estupendas. Si es que, Matías, vamos a empezar todo tipo de tratamiento porque me voy a ver como tu hermano chico. Yo me voy a ver como tu hermano chico. Que la gente diga, pero ¿cuál es mayor? Claro. Karim o Matías. No van a saber distinguir. Vamos a ir al doctor los dos, que nos pongan botox y alurónico. Nos escriben de acá, nos manda. Ya no suban la nariz. Así es que eso. Oye, te dejé bien informado a ti y a toda la gente. Entonces, para recordarles. Mariana del Barrio con Talía que acaba de cumplir 50 años. A la una. El Hotel de los Secretos a la una. El Hotel de los Secretos con Daniela Romo, que acaba de cumplir 62, hoy justamente. Y Carlos Rivera, este súper cantante. A las 22.30 horas, el Hotel de los Secretos. Y a las 8, Médicos Línea de Vida. Usted no se lo puede perder tampoco aquí en las pantallas de nuestro canal. Querido conversar un poco de esto. Un día viernes, relajado, ¿cierto? Sí. Una conversación más amena para ir cerrando la semana. Gracias, Karim, por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ti, Matías.